¡Hola chicos! Somos BlueHumor, estamos acá grabando un nuevo episodio de Lovers in Adventure Spacetime. Este jueguito tan kawaii, tan difícil, que nos hace parir. Pero me gusta mucho. Nos habíamos quedado en el capítulo anterior, nos enfrentamos contra la osa mayor, esa osa tan mala. Y desbloqueamos el personaje de Saltitos, que es mi conejito. Elijamos conejito, eh. Yo quiero robot. Bueno, a mi me encanta el conejito, se come con el conejito. Ah, claro, sos igual a los conejitos que rescatamos, ¿o no? Claro. Yo como siempre... Oso mayor, ya lo pasamos, vamos ahora a Cetus. Cetus, me suena a fetus. A fetus. Claro. Está terrible encima el bicho ese, me parece que nos va a hacer bosta. Se ve feo. En cierto, ya no podemos desbloquear nada. No podemos tener otra nave. Igual me gusta esa. Oh, cambiamos, cambió, cambió, mirá. A ver, saltar. Detecto agua líquida en esta región. Menos mal que impermeabilicé la nave antes de que partieras. ¿O sea que lo podemos atravesar? No. Ah, sí, segundo. Perdimos todas las cosas. Ah, qué suerte. Pará, quiero ver... Ah, mirá, si nos podemos meter... Pará. ¿Qué pasó? Quiero ver como... ¡Ah, eso! Pará. Como que se reinició la... Se reinició todo. Pará. Es como que... Ah, con este disparo y con este me voy. Ok. A ver, acá al lado tenemos unos conejitos y allá arriba hay otros. Vamos para abajo que hay un cofre, me parece que debería agarrar. ¿Quieres que me ponga acá abajo? Dale. Total, ahora no veo mucho venir. Allá arriba, arriba, arriba. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Me mataron a ese calamar volador. El calamar volador. Ay, nos vendieron un regalito. ¿Dónde? Acá. Gema de rayos. ¿Dónde la ponemos? Pará, no. Esta era una garga. Yo lo pondría acá. Bueno. Porque te acordás que era ese rayo laser extraño. Ah, era ese... Sí, no estaba bueno. Vamos para los blo... Para los blovers. Para los conejitos. Y bueno, por ahí los conejitos son los blovers. No, los blovers somos nosotros. Ah, nosotros. Somos los agentes de... Ah. ¡Eh! ¡Eso es tierra! Es como una isla. Sí. Ahí está. Son verdes los conejitos. ¡Ah, son ratas! No, dejámoslas ahí a las raras. O sea, ya no le podemos llamar más los conejitos. ¡Ah, ahora vienen! ¡Ah! El escudo. Andate el escudo de última. O no disparar, no sé. Bueno, dispara, dispara. ¡Uh! 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 ¡Ese bicho! ¡Uy! ¡Qué carozo! ¡Ese es juradora! ¿Uno abajo? ¡Uy! No hay nadie. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Ah, viste que ahí está el corazón. Ah, ahí nos vamos. El corazón grande. El de las chicas superpoderosas. Sí. Tan, 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 tan. Si no vieron el capítulo anterior, no pueden estar mirando este caso. El bicho del otro. Sí. ¡Ah! 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 ¡Qué onda de esas cosas! ¡Uh! A ver, pará. ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más! ¡De tu lado! ¡De tu lado! ¡Pongo acá esta! ¡Ah! 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 ¡WTF! ¡Ah! ¡No podemos disparar a través del agua! ¡Ah! ¡El agua sirve de escudo! ¡Puta madre! ¡El agua sirve de escudo! ¡Claro! ¡Es muy bueno de haberte cubrido eso! ¿Me acabe? ¡No! Se me corre. ¡Se me cambia de lugar! ¡Ahí está! ¡Uff! Bueno, vengo arriba que le puse la gema acá arriba. Me lo puse cualquiera. Nada, para estar bien. Cualquiera de estos sirve. Bueno, para arriba no. Para allá. ¡Uh! Cuidado. Ah, no. Es cierto que el agua no nos hace nada a nosotros. Pero está bueno que no le... No, no nos... O sea, nos podemos refugiar en el agua. Claro, sí. Fíjate ahí donde era de nuevo. Me parece que era para el izquierdo. ¡Ah! ¡Ah! Ah, para arriba. Para los conectos. Oye, hay que tener cuidado que no nos agarran los... Las bombas. Las bombas. Las bombas me dan muchísimo miedo. A mí igual. Me ponen re nerviosas. No sé si vieron Capitán. ¡Ahí en tu cofre! ¿Dónde? ¡Acá arriba! ¡Uuuh! Para, no llego, no llego, no llego. Ah, yo tampoco, yo tampoco. No, llego desde acá. Ah, sí, a ese llegué. Está. Salí calabar volador. ¿Qué onda? Chao, hijo de tu madre. ¿Qué íbamos a buscar? Ah, esto. Esto acá, y después los conejos. Eh, ¿qué nos dio? Ah, uh, a ver. Gemma, ¿la pongo acá? Dale, eh. Sí, la pongo y todo. Esas hay que usarnos para el barrio. Esas hay que usarnos para el barrio. Esas, ellas me parece que son las mejores. Ahí están, ahí están, sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí en el costado. Ah, metete acá abajo, metete. Pero hay tierra ahí. Lo dije en el mapa. ¿Sí? Sí, mira. No, pero en entremedio de la tierra. Ah, pero es esponete. ¿Puedes poner la tierra? No, no, pero no es entremedio. ¡Ah! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Son unos peces de esos del agua. Por Dios, para arriba. Ah, le rebotó justo. Ah, lo mató. Jeje. Jejeje. Jejeje. No, eh. Pero ya no me choqué eso. Esto va a tirar bomba. Perdón que yo lo diga, pero... Esto hay que tirar el Yamato, ya. ¿Dónde está el Yamato? Ahí está. Sí, mira cómo hace falta. Ahí está. Y opa. Bien. Bien pensado. ¡Ay, del otro lado! ¡Del otro lado! Y nos vamos ya, ¿no? Nos vamos para el Bergui. A ver, espera. Voy a disparar que yo no me voy yendo. Les estoy dando su merecido. Eh, deberíamos... ¿Te podés ir a fijar dónde podemos ir ahora? Vamos, esto es equipo, loco. Esto es equipo. Hay equipo. Ah, pero ahí no. Ahí ya no me metería. O sí, nos metemos ahí. Se ve como que hay bomba ahí, ¿no? Puede ser. Pero si querés nos metemos. ¿Y ahora cómo salimos? No sé, pero está cerca. Vamos a ir. Bueno. ¿Y acá cómo salimos? Pará, pará. Investiguemos el lugar para ver cómo salimos, ¿no? Esto se sabía que era una trampa, chicos. Sí, nos metimos en el... Caímos en la trampa, ¿no? Ahí afuera y ya vienen a acumularse los bichos. Yo me imagino que alguna de estas puertas se tiene que abrir. Pero, ¿cuál? Pero, ¿cuál? Hay que estar atento al mapa. Porque están las cuatro puertas. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Tendría que ser más amplio el mapa, ¿no? Bueno, yo me quedaría acá en el medio. Ya que si desde el medio ves las cuatro puertas. Ahí. Perfecto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, lo toqué! ¡Sí! ¡WTF! ¡Esto lo había pasado! ¡Ah! ¡Uh! Lo maté, lo maté. ¿Qué hay? Acá un pulpo. Esos bichos. Ay, no pude. ¡Uy! Acá en el costado. ¡Ya mato, ya mato, ya mato! Dale, ya mato. ¿Podés? Dale, ya mato. Dale, ya mato. Por ese lado, por ese lado. Yo no llego. Me voy abajo. ¡Uh! ¡Qué mierda! ¡Ah, explotan los ojos esos que te dejan! ¡Ah! Eh, ¿los mato a los conejos? ¿A qué pasó con los conejos? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Ahí están. Me pongo en el costado. Me pongo en el... dale. ¿En qué cosa? En el costado para manejar. Sí, estate atento al mapa si se abre una puerta. Sí, sí. Y vos te pondrían acá o en el... Fíjate para dispararme. Poner el escudo. Sí, no sé. Te notamos re nerviosos. ¡Ay, sí, sí! ¡Se liberó todo! ¡Ah! ¡Ya podemos salir! ¡Corre! ¡Pum! Ahí está re lejos. No importa, corre, corre. ¿Necesitas que vaya al mapa? No, necesito que dispares porque ahora van a venir todos los bichos. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Aaah! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Aaah! ¡Uh! ¡Me tiran de todos lados! ¡Uh! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Ay! ¡Los que vamos! ¡No lo puedo creer! ¡Mátense, matense, matense! ¡Ay! ¡Nos pegan de todos lados! ¡Uh! ¡Nos llego a pegarle a esos! ¡Cuidado que nos tratan! ¡Cuidado que nos llego a pegarle a esos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! No, no nos vamos a llegar, no vamos a llegar. ¿Dónde está el corazón? Acá, acá abajo está, creo. Sí, sí, sí. ¡Aaah! ¡Me tiré rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Dale, Larina! ¡Uy! ¡Me asusté! ¡Uy! ¡Estaban todos esos bichos! Era obvio que nos iban a estar esperando. ¡Ocho minutos! Es rápido eso. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Vamos a mejorar algo! Eh... ¿Cuál elegimos? Y por ahí el que maneja no está malo. El maneja que parece que es muy bueno, sí. O sea, si pega, además de manejar... ¿El maneja? Sí. ¿Entendés? Le parece lo mejor. Como que si además de manejar pega... Sí, o sea, en realidad hay que ponerle dos cosas. ¿Cuál es el...? ¡Ah! Todos tienen para poner dos ahora. ¡Ay! ¡Qué ganso que son! Bueno, agarramos las cosas y vamos al otro. ¡Ah! Estamos en el agua. Ahora sí, totalmente en el agua. Eh, anda, por lo visto aquí se han tragado vivos algunos prisioneros. A ver qué... ¿Qué? No sé, pero... A ver qué podés hacer. ¿Cómo? ¡Para pronto! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ah! Listo. Fijate que ahí hay un signito. ¿Qué onda? ¿Viste lo que dijo? Sí, para que... Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué cosa? La... Sí, la herramienta es para... Pero ahora no, entonces. Vamos a tratar. ¡Uh! 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 ¡Salen como! ¡Ah, boludo! ¿Sabés de dónde salen? De esas cosas. Claro, pero se están activando solos. No sé, por lo menos no lo toques. Dispará de eso. A ver, yo me sigo qué es. A ver cuándo sale. Me voy a poner arriba, te parece. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Y lo pongo en el coso de conducir. El esquema de rayos. Bueno. ¡Uh! Cualquiera. Bueno, ahí lo puse acá. No, ahí lo pegué yo, eh. Ahí esté. A ver, ahora qué... ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué haces? Ah, tira rayos. Bueno. ¿Qué? Ojo, ojo que hay más. ¿Qué es conejo? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡No! 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 ¡Estoy disparando! ¡Estoy disparando! ¡Estoy disparando! ¡No! ¡Ah! ¡El escudo! ¡Tengo que ir al escudo! ¡Para! ¡Yo el tiro! ¡Ya mato! ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Ya mato! ¡No! ¡Esto está muy difícil! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muestran la cola cuando pegan, boludo! ¿Me ayudaron a pegar? ¡Sí! ¡Estoy disparando ahí abajo! ¡Qué difícil! ¡Es muy difícil! ¡Intento número 2! ¡No! ¿Cómo salieron esos? ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Para! ¡Hay que tratar de ser muy cuidadosos! ¡Dispara ahí abajo! ¿Qué? ¡No! ¡Hay que ser muy cuidadosos! ¡Ah! ¡Está ahí el coso! ¡No! ¡No lo agarramos! ¡No lo agarremos! ¡Yo creo que lo agarramos! ¡Pero traté de no tocar ninguno! ¡Voy para acá! ¡Dale! ¡A serio! ¡Listo! ¡Listo! ¡Me estoy disparando a los pinchos! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡No hay que meterse en el coso de agua! ¡Bueno! ¡Espera! ¿Para abajo si vamos? ¡Bueno! ¡Vamos derecho para abajo! ¡Pero igual por ahí nos agarra el pincho! ¡Seguramente! ¡Si nos llega a agarrar como te digo! ¡No te asustes! ¡No me grito! ¡No grito! ¡No te asustes! ¡No! ¡Es que yo ya entendí como es! ¡Es más lento si te metes por ahí! ¡Porque es como una! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Lo tocamos! ¡Lo siento! ¡Muerte! 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 ¿Sos feminazis? ¡Si! ¡Ah! ¡Soy una conejita feminazis! ¡Ah! ¡Listo! ¡Lo digo en chiste obviamente! ¡No! ¡No va a ser cosa que alguien se ofenda! ¿Viste? Como estamos con los ánimos ahora ¡Pero es que aparte! ¡Yo también soy profenismo! ¡Está cerrado esto! ¿Qué onda? No sé esto me da miedo... ¡No! ¡No! ¡No lo voy a tocar! ¡La que no lo iba a tocar y lo tocó! ¡La que lo tocó! ¡Ojo con que ahora va a tocar! ¡No quiero tocarlo del otro lado! ¡Nos metemos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay no! Ay, estoy ahí al borde encima No me puedo mover Muerte, muerte, muerte ¡Muerte! ¡Vamos! Ese no tenía ranitas Una rana, ¿no hay otro? Miremos si hay otro Ahí hay una ¿Ese es otro? Mata ahí, mata ahí Yo bloqueo esto Listo Ahí está el bichejo grande ¿Y si activa el coso? ¿A qué va? No sé si... Pasaje, claro Ay, bueno Ayudo algo Dejá de dispararle así, ahí está Ay, nos vamos de la órbita, nos vamos de la órbita Morre, cagada, tiroso Bueno, espera, espera Perdón Ay, no lo vi No, 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 estamos bien, estamos bien Protege, protege, protege La puta madre Agarralos del otro lado ¿Qué? No, no quería eso Matalos chiquitos Yo protejo de los grandes, ¿te parece? Uy, pero cada vez nos vamos más Mierda, mierda, mierda Mierda No, no, vamos a morir Vamos a morir Pero... Es que... Es que, o sea, te disparás por un lado y te vienen del otro Mierda Chicos, creo que se cortó la cámara de la grabación de la cámara de nuestra Face Por la emoción Por la emoción, pero creo que... Lo logramos, lo logramos Justo, o sea, justo con el momento en el que lo vamos a pasar ustedes no van a ver nuestra reacción O sí O sí, capaz, pero fue demasiado... ¡Aaaaaaah! Pensé que no llegamos Lo logramos Lo logramos ¿Sabes cuál fue la clave? Que agarrar la ranita nos dio algo de energía Porque estábamos en cero Sí, sí, sí En cero Yo no quería decir nada, pero estábamos en cero ¡Fue terrible! Espero que les haya gustado el capítulo Lo vamos a dejar por acá Eh... Suscríbanse para más lovers Y denle like Y síganos en nuestras redes sociales En nuestros Instagram Y en los Instagram de Blue Moon Y en Twitter y en Facebook Así que bueno, chicos, nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau!